¡Muy bien! Estamos en el GamerDome 2008 en la Ciudad de México, Mancho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Fernando? ¿Qué tal? Estamos contentos, pero la verdad algo desilusionados del GamerDome porque faltó como mucha gente, ¿no? Sí, yo creo que faltó Quorum. Digo, yo también quiero apostar a que es a la hora, o sea, porque todavía es temprano en la tarde, entonces yo creo que esto cuando se más se va a llenar es en la noche. Ok. Exactamente, porque creo que los gamers hardcore-eros lo juegan en la noche y aparte de todo... Me distrae, me distrae, me están distrayendo muchísimo. Ok, no, pero tienes razón. Bueno, en lo que se acuerda por un montón de lo que quiere decir exactamente, hay torneos de Call of Duty, ahí al fondo tenemos consolas, Monch, la gente que trajo sus propias computadoras y bueno, por supuesto, todos los anunciantes, ¿no? Efectivamente. Es un GamerDome, es de 32 horas seguidas, entonces por eso pueden venir en la noche y seguir jugando. Pues sí, efectivamente es un extra-mega. Efectivamente, como dice Monch. Efectivamente, efectivamente, afirmativamente. No, pues es una party de 32 horas, efectivamente, vuelvo así subrayo, que pues tú traes tus computadoras, te juntas a jugar con tus cuates, traes tu consola, has armado tus torneos de Soul Calibur, bueno, el juego que tú quieras traer y jugar y, pero lo más padre son las computadoras que ahorita Fernando nos va a contar que traen. Vamos a ver unas computadoras muy locas, modeadas, ¿sí? Como cuando tú le pones el neón abajo a tu coche, bueno, hay gente que le pone neón a su computadora y en este caso tenemos esta computadora que es probablemente la más poderosa de toda esta LAN Party porque tiene un SLEE de dos GTX 280. Para los que no sepan qué es esta tarjeta, bueno, es un monstruo de tarjeta, o sea, Sola corre cualquier juego que le eches ahorita, o sea, no hay un juego en el mercado que a máxima resolución, la que sea lente, ahora nada más imagínense que tiene dos, ¿no? Por supuesto necesita una muy buena fuente de poder con 1100 watts, debe tener, me imagino, un i7 adentro y esta es la parte más padre. Cheque ustedes las bocinas de Logitech, son THX certificadísimas y la verdad es que son una monada, ahorita estábamos jugando, digo, obviamente si lo ponemos no lo van a escuchar, ¿lo ponemos o no? ¿Sí? No, bueno, es que no lo van a poder apreciar en casa, pero ahorita lo escuchamos, Monchi, ¿qué tal? No, la verdad se sienten los balazos y, no, en verdad el tom de la metralleta se sintió especialmente muy fuerte y aparte yo creo que es muy bueno porque te inmersen en el juego muy cañón, pero el problema es que sí necesitas aspirinas porque sirve la cabeza, sí está muy, muy potente. Sí, sí es una cosa fuerte. Eh, sí, fuertísima. Ok, es una cosa fuerte, no le pareció. El señor Michael Lansing, ¿cómo está usted? Bien, qué grata sorpresa, ¿cómo están? Pues aquí dándonos una vuelta, ¿qué sorpresas hay, qué sorpresas nos tienes? Sé que te vi entrando, qué milagro. Sorpresas hay en la LAN, cada vez que estos jóvenes me maten es una sorpresa. Ok, perfecto. Vamos a dar una vuelta y ahorita venimos a platicar contigo, ¿va? Sí, aquí estoy, aquí estoy, gracias. Michael Lansing de NVIDIA, cuando quieren una tarjeta de video con él tienen que hablar, las da gratis, siempre gratis, sí, gratis siempre. Este... 101 gratis, compra 101 gratis. Ok, 101 gratis, es bastante bueno. Este probablemente es mi gabinete favorito de toda la LAN party, porque aunque no está muy grande o muy llamativo, me parece que le ahorro de espacio. Yo creo que no está llamativo, ¿eh? Yo creo que estás diciendo fuera tontería, porque yo lo veo y no me llama la atención. No, bueno, es que ahorita vas a ver los demás y este es como el más discreto entre los demás. Pero lo padre... Es un Antec Skeleton, es lo más nuevo. Es el primero que me llegó a México, que ha llegado a México. Lo armé hace una semana particularmente para este evento. Tenemos dos, hay otro funcionando aquí. Está totalmente agotada la producción, entonces estamos esperando que producen más de esto para tener mayor disponibilidad en México. Oye, ¿y cuando llegue cuánto me va a costar? No es caro, fíjate que es relativamente barato en la categoría de entusiasta, anda sobre $250 dólares, público. ¿Es aluminio? Yo no sé cuál es la estructura, yo lo siento mucho más de plástico que aluminio, pero es un plástico bastante fuerte, porque yo lo puedo levantar con la mano y llevarlo así, lo lleva uno así. Pero tiene trucos también, mira, le cambio el color. Ese color que está saliendo rojo, está un poco feo. Vamos por algo más bonito, mira, verde. Fíjense que ese chasis no tiene ventilación por movimiento de aire típico como el airflow regular, así es. Entonces se puede modificar la velocidad con un switch, tiene tres posiciones para acelerar o desacelerar el ventilador. Cuando estás usando hardware tan avanzada como este, se genera color y se tiene que mantener bien ventilado. Muy bien, a mí lo que realmente me gustó es que si quieres estar swapeando tus discos, cambiando tus cosas, está muy cómodo el acceso, es bastante rápido. El favorito de Monch, que ahorita nos va a platicar, ¿qué tiene? Es un enorme, a mí como siempre, no soy como Fernando, a mí no me gustan las cosas sutiles, ¿no? Minimalistas. A mí me gustan las cosas extremas. Como pueden ver, tenemos watercooling, tenemos la fuente de poder, como los nuevos gabinetes abajo. Y la verdad no sé las características porque nada más lo vi. Yo creo que él sabe. En el sentido, pero yo creo que él sabe, pero me da como cosa preguntarle. ¿Le preguntamos? ¿Tú qué opinas? A ver, a ver. A ver, no, de hecho estamos preguntando de eso, a ver. Bueno, esa es la máquina que yo uso cuando no estoy checando mi email. Aquí, ese ventilador, ese pequeño ventilador, es algo muy funcional porque lo puede uno colocar en la máquina y luego soplar cualquier componente que requiere un poquito más de enfriamiento. Ahí estoy soplando este HyperX de Kingston, que está overclockeado bastante. Entonces, eso es universal, es bastante útil. Efectivamente. Oye, ¿qué tarjeta de video tiene esta? Es una bestia, es una GTX 280 de GeForce de NVIDIA. Pero la de ya te la hay dos en SLEE. Sí, me gana. Este tipo de gabinetes de acrílico, Monch, no hace mucho. Tú eras muy pequeño para recordarlo, pero uno que ya tiene más canas, uno que ya tiene más canas, eran lo máximo. Tener un gabinete de acrílico era realmente una cosa increíble. Lo malo del acrílico, Monch, es que a diferencia del aluminio, no te ayuda a enfriar tus componentes. El aluminio es muy buen, como tú lo sabes, siendo ingeniero, es buen conductor de calor y de frío. Y el acrílico, todo lo absorbe. Si no tienes un buen airflow, si no tienes una buena salida y entradas de aire, son una porquería. Pero bueno, este tiene su ventilador de 80, 80 y 80, o sea que no creo que tenga ninguna bronca. Está re bonito, Mano. ¿Te gustó el azul? Está bonito, está bonito. Tienen su encanto, la verdad, los acrílicos. ¿A ti te gustaría uno así mucho? No, está muy ochentero, la verdad. Ah, ese es un gran significado. Es un gran significado. Está muy ochentero, está muy ochentero, la verdad. Dije, no, pero ¿por qué me regañan si no he dicho nada? Porque tú eres muy ochentero, mira tu playera. Me falta mi paliacate y mi pelo de Billy Idol. Amo los 80, así que, pues bueno, Monch, no sé si tú quieras agregar algo más cerca de este Gamerdome 2008 en la Ciudad de México. Pues lo único que quiero agregar es la verdad, qué bueno que se hagan eventos en el sentido de las LAN Parties, porque hay muy pocos eventos de LAN Party, yo creo que en México, y generalmente donde es, es ir a casa y eso, y la verdad es una buena manera de conocer más jugadores, venir a jugar, pasarse un buen rato en la noche, y aparte pues tener contactos para tú luego hacer más LAN Parties, ¿no? Entonces yo creo que por eso es un muy buen evento en el sentido de la parte social de los jugadores, ¿no? Un evento loable, el intento de estas compañeras de jalar gente, estas son unas tarjetas ATI exactamente, eso es raro, ¿eh? Es raro encontrar ATI, pero ve como jala, ¿eh? O sea, si ves un cuadro lento, te doy lo que quieres. No, está bien, porque los tienen en Crossfire. Sí, la verdad es que yo no quiero insultar a los consoleros, ¡Ey! ¡Ey! Pero, no, o sea, nada más vean por favor la calidad de sombras, la calidad de texturas, la velocidad a la que se mueven los cuadros, el número de pixeles que puede haber en pantalla, jamás, jamás, ninguna consola, no me importa qué nombre tenga, va a poder generar la calidad de gráficos que genera una PC, lo cual me parece una muy buena, este, ya, ya le estás estorbando, como que estás viendo que estás jugando aquí juegos de first person shooter y le echas la luz encima, man. Eres impresionante. Yo por eso soy como, aparte yo por eso soy como suiza, yo juego de todo. La verdad es que si tienen chance, si no este año, bueno, el próximo, láncense al Gamerdome, al Gamerdome, que es una buena oportunidad de conocer gente que le gusta jugar en computadora y que a los que les guste jugar en consola, bueno, pues ahí está también el lugar 100 para todos los consoleros.